Buenas noches con todos, vamos a empezar nuevamente a trabajar nuestra página web. Ya estamos avanzando poco a poco, estamos viendo las etiquetas que se pueden utilizar en nuestra página. Había un pequeño error que habíamos cometido con las correcciones que nos están dando todos ustedes. No vamos a poder corregir todas las etiquetas que nosotros vayamos creando, tienen que estar dentro del cuerpo, no tienen que estar fuera. Para eso está la estructura de una página web. Entonces nosotros habíamos creado estas etiquetas, pero tienen que ir dentro del cuerpo. Para eso voy a seleccionar CTRL X y lo voy a insertar dentro del body. Dentro de todas estas etiquetas de body, ahí tenemos que tener todo nuestro trabajo, no tiene que ir fuera. Todo lo que tiene que estar dentro. Dentro de todas estas etiquetas de body. Y ya está. Bien, hasta ahora ya hemos visto todo el diseño, el fondo, la inserción a las imágenes. Tenemos insertado nuestro texto Podemos cambiar el tipo de letra, color, tamaño Hemos insertado una tabla Dentro de esta tabla hemos colocado también el texto Y hemos colocado una imagen Bien, ahora yo voy a querer colocar un fondo Ya, quisiera cambiar el fondo El fondo si el color no me gusta Nosotros podemos buscar en el internet Cualquier tipo de fondo que queramos utilizar Para eso voy a ir Vamos a abrir una nueva carpeta Una nueva pestaña en Google Y aquí voy a buscar fondos Fondos para páginas web En imágenes Y aquí nos aparece una variedad de fondos Yo puedo utilizar el que a mi me guste Para eso voy a descargar Este fondo Lo voy a descargar Guardar imagen Listo Una vez que ya lo tengo descargado Tengo que ir Descargas Aquí tengo el fondo Y este fondo lo voy a guardar En imágenes Dentro de imágenes Dentro de imágenes Vemos que aquí el fondo Me sale con un nombre Muy extenso Para eso voy a cambiar el nombre Perdón Voy a cambiar el nombre Solamente colocando fondo Solamente colocando fondo Aquí en nuestro blog de notas Al igual que nosotros podemos cambiar el color El tipo de texto que deseamos utilizar También podemos colocar un fondo Ya descargado Para eso se utiliza La etiqueta de BadCrop Voy a ir en body En la etiqueta El inicio de body Dentro de esa etiqueta Voy a colocar BadCrop Igual Entre comillas Entre comillas Voy a buscar El nombre Ahí en detalles Tenemos El nombre De la imagen Y también tenemos El tipo de archivo que es El nombre tiene Fondo Punto JP G Archivo Guardar Actualizar Bien ¿Por qué no sucede nada? Porque Está Guardado En mi carpeta De imágenes Ya está Guardado en carpetas Si estuviera aquí afuera Si funcionara Pero está en carpeta Entonces tengo que guardarlo En Decirle que está Dentro de La carpeta Imágenes Archivo Guardar Actualizar Y miren como cambia nuestro Fondo Ya utilizando Una imagen descargada Del internet Ustedes también lo pueden hacer Si es que no les gusta el color Pueden colocar una foto Varias imágenes Y así quedaría Nuestro Estilo de Fondo Bien Ya tenemos varias imágenes Que hemos insertado Ahora Por ejemplo Queremos hacer clic Pero no Nos direcciona Nada Todavía Porque están Como imagen Eso lo vamos a ir viendo Poco a poco Ahora voy a insertar Un hipervínculo Para que me pueda Direccionar A otra página Vamos a copiar Ya abajo Lo último De nuestra página web Aquí Tenemos que colocar La etiqueta A HRE E F Igual De comillas Aquí puede ir La dirección Que nosotros Queremos que vaya Vamos a hacer Con el ejemplo De google Http Http Dos puntos www.moble.com Cerramos comillas Y aquí voy a colocar Un texto Presiona Para ir a google Cierro la etiqueta Archivo Guardar Actualizar Y aquí me aparece El texto Que He colocado Anteriormente Entonces Al momento De hacer clic Me aparece una manito Voy a hacer clic Y me direcciona A la página De google Eso es lo que tenemos Que hacer Utilizando Las La etiqueta De El Hipervínculo Bien Si yo quiero Por ejemplo Cambiar Y Colocar Una imagen Voy a ir A Mi etiqueta Voy a borrar Dentro de esta etiqueta Voy a colocar La etiqueta De Imagen Voy a buscar La imagen Que tengo En este caso Va a ser Google Está dentro De mi carpeta De imágenes Jpg Archivo Guardar Actualizar Y aquí está Tengo también Una imagen Colocada Voy a dar clic Y me direcciona A google Así es como Funcionan Los Hipervínculos Bien Este Para poder Terminar La estructura De la página Web Voy a insertar Un pie de página Un pie de página Estos pies de páginas Que voy a colocar Aquí debajo Me van a direccionar A la página De inicio Nosotros Servicios Y contactos Entonces Voy a ir Aquí Debajo Y voy a ir colocando Las diferentes Etiquetas Tengo que colocar Voy a separar Voy a colocar AHRF Igual Aquí Voy a seleccionar Voy a direccionar A mi index Index Punto HTML Cierro la etiqueta Pero aquí Quiero que aparezca Inicio Y cierro La etiqueta De A También voy a colocar Las diferentes Etiquetas Que tengo acá Voy a querer Que se me direccionen A las cuatro Entonces Tengo que crear Cuatro Etiquetas No tiene que ir con Espacio Colocado espacio Voy a colocar AHRF Igual Entre comillas Nosotros Punto Html Cierro comillas La etiqueta Y aquí quiero que aparezca Nosotros Y también cierro La etiqueta De A Nuevamente Abrimos Copiamos Pero si queremos Hacerlo más rápido Voy a seleccionar Control C Control V Control V Como son cuatro Y tenemos Voy a cambiar También La etiqueta De Servicios Aquí tiene que ir Servicios Y la última Que es Contactos Sería Contáctanos Contáctanos Voy a dar En archivo Guardar Actualizar Y ya vemos Que aparece Pero aquí En este caso Ya voy a borrar La imagen Voy a borrar La imagen De Google Ya no quiero Que vaya Guardar Actualizar Y ya está Ahí tenemos Ya me aparece Voy a dar Voy a dar clic En inicio Nuevo tal Inicio La misma página Nosotros Todavía No aparece Servicios Tampoco Pero vamos Vamos a ir Creando Todas estas Imágenes O bueno Todos estos Hipervínculos Voy a ir A copiar Un mensaje Tiene que ir Voy a escribir Al final Voy a copiar El mensaje Que quiero Que me vaya En mi pie De imagen De imagen Tejas Que se En mi pie De imagen Y De imagen Y De imagen De imagen De imagen De imagen De imagen archivo guardar actualizar y ahí está no me aparece todo en línea pero yo quiero que me aparezca debajo no quiero que me aparezca en una sola línea entonces vamos a ir y tenemos que copiar otra etiqueta queremos que esté en otra línea diferente en el mismo párrafo sino en otra línea entonces vamos a agregar otra etiqueta este etiquete es de br qué quiere decir que va a cambiar al siguiente párrafo para hacer eso solamente solamente copio br y se me va a ir a la otra línea ya tengo la otra línea pero ahora yo quiero que esté en el correo electrónico hacer clic me puedan enviar un mensaje de este mensaje en gmail para eso tenemos que ir dentro de la etiqueta aquí aquí voy a copiar otra etiqueta para que me puedan enviar un correo para eso voy a utilizar para eso voy a utilizar h e r e f y one comillas y voy a utilizar el m a y y y dos puntos aquí sería el correo electrónico cierro comillas cierro comillas cierro la etiqueta y aquí que el nombre que yo quisiera que aparezca no en este caso sería el mismo correo va a ir el mismo correo y aquí cierro la etiqueta de la etiqueta de a a a a a o cerraría archivo guardar actualizar bien aquí no me aparece vamos a ver el error y el error que hemos cometido acá es la no modo copiado al inicio archivo guardar bien ahí vemos que ya está me aparece el correo electrónico al hacer clic van a poder enviar un correo bien hasta ahí estamos para poder colocar nosotros los hipervínculos queremos utilizar vamos a ir en actualizar bien vamos a colocar varias hipervínculos dentro de esta al momento de hacer clic me va a direccionar a otra página y para eso voy a colocar acá antes del logo voy a seguir colocando la etiqueta que anteriormente ya hemos estado viendo que es a h r e f igual aquí como es el inicio creo que hay el index punto html l voy a cerrar y aquí en el inicio también como quiero que se vaya en una sola etiqueta aquí cerraría con el a y aquí en archivo y aquí en archivo guardar actualizar y ya me aparece el icono de la manito miren como cambia y está para que pueda direccionarse a otra página esto lo voy a hacer en todos todas las etiquetas que tengo acá bien bien voy a copiar nuevamente voy a copiar nuevamente aquí tengo que copiar a h r e f igual en comillas aquí quiero que me vayan de la página de inicio ya tengo de inicio entonces sería de nosotros nosotros html cerraría y de igual manera acá cerraría la etiqueta a bien aquí también puedo colocar de servicios y contactos voy a ir copiando cerraría y aquí también cerraría la etiqueta a queremos hacerlo más rápido solamente podemos seleccionar control c y pegamos el último sería de contacto entonces cerraríamos acá el archivo guardar actualizo y ya me aparece en todas hago clic en inicio me va a aparecer el mismo porque estoy direccionando la misma página del index si hago clic en nosotros bueno aquí todavía no me va a aparecer porque todavía no está creado la página del hipervínculo bien vamos a hacer ahora todo el texto que vamos a utilizar ya tenemos ya nuestra página con 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 esto vamos a colocar las páginas internas en nuestro sitio web ya lo tenemos casi lista nuestra página con 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 Gracias. 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 vínculos al momento de hacer clic en cada uno de estos iconos pues nos va a direccionar a otra página que nosotros vamos a crear para hacerlo esto vamos a ir en nuestro index en archivo guardar como como ya tenemos aquí adentro vamos a ver de todos los archivos que tenemos pero aquí solamente vamos a cambiar el nombre que nosotros ya habíamos creado acá por ejemplo nos faltaría tenemos el index que sería el menú tenemos también nosotros servicios y contacto en este caso entonces voy a crear el nombre de nosotros punto html no olvidemos que esa es la extensión para poder guardarla estos mismos archivos vamos a ir guardando no olvidemos adelante también tiene que ir las comillas vamos a guardar otra vez archivo guardar como con comillas vamos a guardar la etiqueta de servicios punto html bien y por último nos faltaría guardar el de contacto archivo guardar como contacto punto html podemos guardar actualizar y vemos que ahí ya nos direcciona a la otra página se puede ver ahí es solo que nosotros tenemos el mismo diseño por eso es que no se puede diferenciar bien cerramos para poder diferenciarlo por ejemplo vamos a ir en la segunda etiqueta que tenemos que es nosotros vamos a seleccionar abrir con blog de notas y aquí vamos a cambiar nuestra imagen del banner que tenemos vamos a colocar otra imagen tenemos por acá en este caso sería estamos en la etiqueta de a ver vamos a buscar en este caso sería el de nosotros bien estamos utilizando el blog de notas de nosotros en imágenes voy a colocar esta imagen lo voy a cambiar en detalles para saber el tipo de formato que es entonces voy a ir a mi blog de notas voy a cambiar en el banner solamente voy a colocar nosotros el nombre el nombre de la imagen punto jpg entonces voy en archivo guardar actualizo mi página clic en inicio me bota la página principal que es el inicio clic en nosotros y vemos que ahí va cambiando y así tenemos que ir nosotros cambiando nuestras páginas acá en servicios podemos colocar otro que es diferente para poder diferenciarnos de la página que tenemos bien ahora ustedes tienen que desarrollarlo y ir practicando y así colocar cada hipervínculo en cada imagen como acá también habíamos colocado también nos puede ver en nuestro pie de página ya tenemos que nos manda a las diferentes direcciones que nosotros queremos colocar bien no se olviden también colocar aquí su descripción su biografía y eso el trabajo que ustedes van a estar desarrollando en estas semanas me lo van a ir enviando para poder ver hasta dónde estamos avanzando y ahora ya pueden ver que aquí ya tenemos todo todo listo en servicios contacto nosotros y ahí está ahora vamos a ir hay que abrir el archivo de servicios vamos a ir cambiando servicios abrir bien aquí ya tenemos y si nosotros por ejemplo queremos colocar un vídeo voy a ir en youtube por ejemplo por ejemplo bien para poder insertar el vídeo tengo que ir aquí en compartir incorporar y aquí me bota el link entonces yo puedo copiarlo todo esto yo quisiera yo quisiera colocar un vídeo ya lo he borrado le puedo borrarlo todo este parroco lo voy a borrar todo lo voy a borrar todo y aquí puedo insertar un texto puedo ver aquí voy a colocar un texto y ahí voy a ponerlo todo esto y ahí voy a ponerlo diferente todo esto y ahí voy a ponerlo todo esto entonces yo iría a youtube, buscaría un video cualquiera voy a dar clic en compartir, incorporar selecciono el link, lo copio y voy a copiarlo acá control v, me sale demasiado extenso puedo dar un enter y ya está, y si yo quisiera por ejemplo que me salga en otra línea voy a colocar una etiqueta de VR y aquí le voy a dar en archivo guardar, me voy a mi página, actualizo y aquí puedo ver que ya está mi video entonces voy en inicio, normal, nosotros cambiamos de página, servicios estoy insertando en servicios un video listo, ahí ya vemos que estamos avanzando y colocando cada cada página muy diferente ya tenemos las páginas diferentes entonces solamente cambiaríamos cuando queremos cambiar vamos a ir cambiando algunos banners en servicios solo nos faltaría en contactos bien, ahora también, por ejemplo en servicios vamos a cambiar el título por ejemplo voy a cambiar aquí voy a colocar imagina de servicios archivo guardar, actualizar voy en servicios y ahí está ya tengo listo y ahí podemos ir modificando cada página que nosotros tenemos bien, ahora les dejo a ustedes como trabajo modificar cada página y cualquier dificultad que ustedes tengan pues me lo van comunicando esto sería todo por hoy les espero hasta el día de mañana vamos a ver